Buenas tardes, me llamo Irene Frontera y voy a presentar mi proyecto de investigación titulado El papel de los roedores en la colonización de nuevos espacios por parte de árboles productores de bellotas. El estudio de las relaciones entre especies, animales y vegetales es de gran importancia a la hora de restaurar ecosistemas de forma artificial. Esto se debe a que estas relaciones pueden ir desde la masa absoluta de predación, que supone la destrucción total de las bellotas, hasta relaciones mutualistas en las que ambas especies se ven beneficiadas. Uno de los animales que participa más intensamente en este tipo de relaciones son los roedores. Estos animales, además de consumir, transportan y entierran las semillas de las especies leñosas. Por ello, es de gran importancia estudiar las preferencias de estos animales para conocer qué especies se ven beneficiadas por su presencia y cuáles se ven perjudicadas. Para este experimento hemos elegido cinco especies quercíneas productoras de bellotas, que han sido la encina, el quejigo, el carballo, el alcornoque y la coscoja. Grupo de especies muy abundante en la península y en la zona de estudio. El roedor estudiado ha sido Mus spretus, el ratón moruno, también muy abundante en la península y en la zona de estudio. Para llevar a cabo el experimento recogimos bellotas de las especies anteriormente nombradas y las numeramos y etiquetamos como se ven las imágenes. Las etiquetas de plástico eran ancladas a la bellota mediante finos alambres metálicos que atravesaban la bellota por el centro para no dañar el embrión que se encontraba en la parte distal. Con esta numeración pretendíamos identificar la especie de bellota de la que estábamos hablando así como su colocación en el experimento. Las bellotas posteriormente fueron pesadas. Las bellotas fueron colocadas en tres posiciones distintas de una parcela de experimentación de las dependencias de esta escuela. Esta parcela se encontraba vallada y aislada para evitar la presencia de grandes animales que pudiesen interferir en el experimento. Para estudiar la conducta del roedor se colocaron en tres posiciones. En primer lugar, diez bellotas de cada especie se colocaron sobre la superficie del suelo en una malla de plástico como la de la imagen para separarlas y diferenciarlas. Con esta posición lo que pretendíamos imitar es la forma en la que quedan las bellotas cuando caen del árbol. Próximas a estas colocamos otras diez bellotas de cada especie enterradas entre dos y tres centímetros bajo el suelo con las etiquetas emergiendo en el exterior para poder identificarlas. Con esta disposición pretendíamos localizar si les cuesta o no a los roedores y la pericia que tienen a la hora de encontrar las bellotas que no se encuentran en superficie y si esta dificultad les interfiere o no en sus preferencias. Por último, otras seis bellotas de cada especie se colocaron en contenedores de plásticos enterrados bajo el suelo y comunicados con la superficie mediante un tubo de plástico de unos tres centímetros de diámetro. Estos contenedores imitaban los almacenes que fabrican los roedores para almacenar sus recursos durante el invierno. Además, estos contenedores no están fabricados por el roedor, lo que significa que el animal que procesa estas bellotas es un ladrón de bellotas ajenas. Los contenedores se colocaron a su vez en tres filas distintas horizontales, de cinco contenedores cada una. La primera se encontraba a medio metro de las bellotas en superficie, la segunda a un metro y la tercera a dos metros. Como he indicado aquí, las bellotas se fueron reponiendo a medida que desaparecían para que la escasez de una especie no interfiriese en el consumo de las demás. Por último, para reconocer la especie de roedor que procesa las bellotas, utilizamos cámaras Bushnell de fototrampeo. Para estudiar de forma adecuada la velocidad con la que se retiran las bellotas, aplicamos la fórmula utilizada en el método que utilizó Dixon en el año 1976 para estudiar la caída de las hojas. En esta fórmula podemos ver el número acumulado de bellotas desaparecidas, el tiempo transcurrido desde el inicio del experimento, el P1, que es el número de bellotas desaparecidas, el P2, que se mide en el número de días desde que se inicia el experimento hasta que se consume el 50% de las bellotas y que nos indica el momento de máxima actividad del roedor y el valor P3, que nos indica la duración del proceso de retirada de bellotas y el momento de máximo consumo. Y se consigue midiendo el número de días desde que se consume el 10% de las bellotas hasta que se consume el 50% de las mismas. Los resultados a los que hemos llegado, en primer lugar, el único roedor registrado por las cámaras fue Musespletus el ratón moruno, que es una especie que se encuentra muy abundante en la zona de estudio. Respecto al número de bellotas retiradas de cada especie, comprobamos que las dos primeras, que son el quejigo y la encina, son las preferidas de este roedor, ya que son las más abundantes en la zona. La última es la coscoja, de la que solo se retiran tres ejemplares, es decir, es la más rechazada. Respecto al momento de máximo consumo, comprobamos que el quejigo, que es la primera, es la primera en ser retirada, y también es la especie en la que dura menos el proceso de retirada de bellotas. La encina, aunque los valores de bellotas consumidas sean más similares a los del quejigo, sus valores P2 y P3 son más similares a los del carballo y el alcornoque, que son los siguientes. La coscoja, como hemos dicho antes, solo es testada los últimos días del experimento. Estas son las gráficas que obtenemos a partir de aplicar la fórmula del método Dixon. Como podemos ver en la primera, que es la del quejigo, es la primera en ser consumida, ya que los puntos primeros están muy cerca unos de otros. Sin embargo, alrededor del día 20, la curva esperada y la observada sufre un cambio. Este cambio es precisamente en el momento en el que se comienza a consumir de forma más intensa las bellotas de encina, que son las de la gráfica de allá. Respecto al lugar de procedencia, sabemos que las primeras bellotas en ser consumidas son las de superficie. Sin embargo, posteriormente, el roedor encuentra las de los contenedores y empieza a consumirlos de forma más intensa. Esto tiene sentido, ya que estos contenedores suponen un refugio para los roedores que se encuentran a salvo frente a otros depredados naturales. Además, al no tener que trasladar estas bellotas, no consume energía y es un beneficio para él. Por último, como ya he dicho antes, estos contenedores no están fabricados por el propio roedor, lo que significa que pertenecen a un competidor o a un congénere. Al abastecerse de estas bellotas, el roedor lo que consigue es eliminar esa futura competencia y quedarse con el territorio para él solo. Respecto al peso de las bellotas, vemos que las más ligeras son las del quejigo, que son las primeras en ser utilizadas. Posteriormente, hay un cambio, como ya hemos dicho antes, y se empieza a consumir con más frecuencia las bellotas de encina. Este cambio se produce precisamente en el momento en el que el roedor encuentra los contenedores. Por lo tanto, el aumento de peso, ese peso extra que tienen estas bellotas, no supone ningún problema, ya que las bellotas no tienen que ser transportadas. Respecto a las conclusiones en las que hemos llegado en este trabajo, han sido, en primer lugar, Muses pretus prefiere las bellotas de quejigo y encina, que son las especies que se encuentran en su entorno. Además, la especie que transporta más tempranamente Muses pretus es el quejigo por su pequeño peso. Sin embargo, su conducta cambia y posteriormente transporta con más velocidad las bellotas de encina. Por último, Muses pretus prefiere robar las bellotas de los almacenes ajenos, donde encuentran mayor protección frente a sus depredadores antes que aprovisionarse de bellotas caídas sobre la superficie y el suelo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti. Vamos a pasar al turno de preguntas. Te puedes relajar, ¿vale? Bueno, pues enhorabuena por la exposición. Gracias. Y más que una pregunta es si realmente casi el hecho de que tengamos encinas y quejigos en esta zona quizás se deba exclusivamente a este ratón. Puede ser, ya que transporta estas bellotas. Parece que es una relación de mutualismo, ¿no? Entre las encinas y ellos. Sí. Pues enhorabuena por tu trabajo. A mí el trabajo me ha encantado. Gracias. Cuando lo he estado leyendo, la verdad es que me ha gustado mucho, además que es casi continuación de uno que ya se hizo el año pasado o hace dos, donde se veía el aspecto del mutualismo. Y ahora se ha visto más bien el aspecto del uso que hace el ratón. Y lo que más me ha llamado la atención es lo ladrón que es este ratón. Sí. Sí, sí. Ya te digo, me ha encantado. Enhorabuena. Bueno, yo solamente te voy a preguntar qué ha sacado en conclusión después de hacer este trabajo. Pues principalmente lo importante es que son estos pequeños animales, estos roedores y otros animales en nuestra vida, que puede parecer que esto para nosotros no significa nada y sin embargo todo lo que contribuyen y todo lo que ayudan a esta dispersión nos afecta mucho y es muy importante para todo. Muy bien, nada más. Gracias. Aplausos 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 ¡Gracias!